¡Ah! Es un poco tarde. Debería ponerme a trabajar ya. No me gusta la camiseta que me he puesto. Quizás, si me pongo de pie, puedo salir mejor en el vídeo, ¿no? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algo muy común tan común como el verbo PONER o PONERSE, pero que, os voy a enseñar algunas expresiones y significados que estoy seguro que no conocíais. Pero antes, creo que me voy a poner otra camiseta. ¡Mucho mejor! Esta camiseta que me he puesto, está mucho mejor. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues, queridos estudiantes, en el vídeo de hoy, os voy a hablar sobre el verbo PONER. El verbo PONER, es un verbo que tiene, según el diccionario de la RAE, 44 significados. ¡Ah! ¡Demasiados! Pero yo hoy, lo voy a hacer mucho más sencillo, y os voy a explicar los significados, o las formas de utilizar el verbo PONER, más comunes y más genéricas, que utilizamos aquí en España. Seguramente hay muchas más, porque ya os digo, en el diccionario hay 44, pero os voy a enseñar las más importantes, y que pienso que son muy útiles para vosotros. Pero antes, vamos a recordar algunos de los comentarios del vídeo de la semana pasada. En el vídeo de la semana pasada, os hablé sobre la diferencia entre ESTUVE y GERUNDIO, y ESTABA y GERUNDIO. Justo por aquí, os voy a dejar el enlace al vídeo, para que, después de este vídeo, no quiero que os vayáis, vayáis y echéis un vistazo, si queréis. Entonces, antes de empezar, os voy a leer algunos de los comentarios que dejasteis, queridos hispanófilos, la semana pasada, en el vídeo. ¡Vamos allá! Susana nos dice, Ayer estaba buscando algo perfecto para practicar mi español, y de esta forma, o de esta manera, encontré tu canal. ¡Pues muchas gracias Susana! Me alegro mucho que encontraras el canal, y que este vídeo te sirviera para aprender algo nuevo. ¡Muchas gracias! Alberto nos dice, Ni siquiera yo, que soy nativo, sabía la diferencia. Bueno, no te preocupes Alberto, yo soy nativo también, como tú, pero el español tiene muchos secretos, diría yo. A veces es difícil, y cuando lo usas en tu día a día, no eres consciente de todas las formas diferentes que tenemos de decir la misma cosa. A mí, cuando empecé... por ejemplo, a mí no. Yo, cuando empecé a enseñar español, fue cuando realmente empecé a aprender español. Así que creo que, ojalá, todos los que somos nativos, como tú, nos diéramos cuenta de lo realmente difícil que es el español. Así que bueno, te mando un saludo, y aunque eres nativo, si te pasas por los vídeos, encantado. Y por último, Joao, desde Brasil, nos dice, Estuve estudiando español toda la mañana con sus vídeos. Eres lo mejor. Saludos brasileños. Pues un saludo español, Joao. Muchas gracias por tu comentario, y muchas gracias por practicar lo que aprendimos en el vídeo. Bueno, pues ahora, vamos a empezar con lo más importante, vamos a empezar con la lección, o con la clase, o con el vídeo, o como queráis llamarlo, con los usos del verbo PONER. Bueno, pues como os he dicho, el verbo PONER, es un verbo bastante común y general. Pero en el vídeo de hoy, os voy a explicar algunos significados más avanzados, y que estoy seguro que no conocíais. De hecho, hay uno, que creo que es el más importante de todos, y uno de los más avanzados, que ni siquiera yo había pensado que existía. Entonces, me recuerda un poco a Alberto, cuando ha dicho, ni siquiera yo, que era nativo, sabía la diferencia. Quedaos hasta el final, porque este uso del verbo PONER, de hecho, es el verbo PONERSE, pero lo utilizamos en una construcción, y es fantástico, porque es que lo utilizamos, hoy lo he utilizado yo, creo que dos o tres veces, y todavía no son ni las 5 de la tarde. ¡Es increíble! Así que, no os lo perdáis. Bueno, pues vamos a empezar, y el primer uso del verbo PONER, en este caso, lo utilizamos en su forma reflexiva, PONERSE, es para hablar de ropa. ¡Sí! Yo he empezado el vídeo con una camiseta, que no me gustaba, y me he puesto esta camiseta. Utilizamos el verbo PONERSE, junto con la ropa, para expresar que vestimos una ropa. Vale, hay otro verbo que también podemos utilizar, que es el verbo LLEVAR PUESTO. Pero hay una diferencia, que si utilizamos el verbo PONERSE ALGO, me he puesto una camiseta, significa que lo vestimos. Nos lo ponemos en nuestro cuerpo. Podemos decir, yo me he puesto esta camiseta hace 10 minutos, y ahora llevo puesta esta camiseta, o llevo esta camiseta. PONERSE implica cambiarte la ropa, o ponerte la ropa directamente. Os voy a poner un ejemplo. ¿Te vas a poner esa camiseta? ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo me pongo lo que quiero. Bueno, pues como veis, es una forma de usar el verbo PONER, en este caso PONERSE, muy genérica, y muy común, y estoy seguro que la conocíais. ¿Vale? A lo mejor no conocíais esa diferencia entre PONERSE, y LLEVAR PUESTO. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente uso. El siguiente uso del verbo PONER, en este caso, también lo utilizamos en su forma reflexiva, PONERSE, es cuando cambiamos de posición. Por ejemplo, Ahora mismo, me he puesto de pie. Entonces, si nos ponemos de pie, podemos utilizar el verbo PONERSE. ¿Cuándo utilizamos el verbo PONERSE también? Pues por ejemplo, si nos ponemos de rodilla. Me he vuelto a poner de rodillas, no me podéis ver, ¡Hola! Porque me he puesto de rodillas, y utilizamos el verbo PONERSE cuando cambiamos nuestro estado, cuando cambiamos nuestra posición. ¡Vuelvo a ponerme de pie! Si me pongo de pie, puedo grabar mucho mejor los vídeos. ¿Vale? Hay otras formas con el verbo PONERSE, como por ejemplo, una muy curiosa, que estoy seguro que no conocíais, y es PONERSE DE CUCLILLAS. PONERSE DE CUCLILLAS. Hace mucho tiempo que no lo utilizaba. No os lo puedo mostrar en el vídeo, porque si no, tendría que agacharme. ¡Qué leches! Os lo voy a enseñar. Cuando eres pequeño, muchas veces, en el instituto, o en el colegio, para jugar con tus amigos, te pones de cuclillas. No es muy típico hacerlo, si eres adulto, o no he visto muchos adultos, aunque cuando, tengo que reconocer, que cuando vivía en Riga, vi a muchos chicos que se ponían esta postura en la calle, exactamente con las manos así. Pues no sé, no sé si era algo muy común allí, pero en España, normalmente la gente no se pone de cuclillas. Eso es PONERSE DE CUCLILLAS. Pero si tenéis dudas, os voy a dejar por aquí una foto de un chico, que se ha puesto de cuclillas, y ahora mismo está de cuclillas. Ponerse de cuclillas, o ponerse de pie, ponerse de rodillas, etcétera, etcétera, significa cambiar de posición. Ahora yo estoy de pie, pero antes me he puesto de pie. Un pequeño matiz, y es que, por ejemplo, para sentarse, no utilizaríamos PONERSE SENTADO. No. Decimos, o utilizamos, mejor dicho, el verbo SENTARSE DIRECTAMENTE. Otro uso muy común, muy genérico del verbo PONER, es colocar algo en un lugar. Yo, por ejemplo, he puesto mi taza favorita en la estantería, y junto a ella, he puesto mi libro favorito. Hace 3 meses, puse un cactus nuevo, que me compraron, y hace 6 meses, creo que fue, ¿recueréis? Puse mi pelota de béisbol de los Yankees, en mi estantería. Es un uso muy genérico, poner algo en un lugar. Otro ejemplo muy interesante con el verbo PONER, sería... Oye, ¿pongo la tele? No, no. No me gusta ver la tele, no hace falta que la pongas. Pues sí, también utilizamos PONER, como ENCENDER. PONER la tele. ¿Pongo la tele? Sí, pon la tele. ¿Enciendo la tele? Sí, enciéndela. Es mucho más común utilizar el verbo PONER la tele, que ENCENDER la tele. Y eso es algo que nunca lo pensamos. ¡Qué bueno! El siguiente uso, y posiblemente uno de los más importantes de este vídeo, que quiero que aprendáis muy bien, muy muy bien, es PONERSE A, junto a una acción, o un verbo en infinitivo. Vale, ¿qué expresa esto, Vicente? ¿Qué expresa esta construcción, PONERSE A más infinitivo? PONERSE A más infinitivo expresa cuando empezamos a realizar una acción. Por ejemplo, yo estaba aburrido, no tenía trabajo, y me puse a trabajar. Me puse a trabajar, pues me levanté del sofá, y empecé a trabajar. Muchas veces, los nativos españoles, utilizamos esta construcción, y yo, por ejemplo, la utilizo mucho, es PONERSE A HACER ALGO. ¡Eh! ¿Estáis aprendiendo? Pues quiero, ahora mismo, que paréis el vídeo, y os pongáis a comentar, con un ejemplo, utilizando esta construcción. ¿Habéis visto que he utilizado PONEROS A COMENTAR? Es como EMPEZAD A COMENTAR. ¡Eh! ¿No tienes nada que hacer? ¡Ponte a hacer algo! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a leer! ¡No sé! ¡Ponte a hacer algo con tu vida! ¡Ok, vale, vale! ¡Me voy a poner a buscar trabajo! Pues sí, es una construcción bastante común, ponerse a hacer algo, y expresa eso, el comienzo de una acción. Así que, como os he dicho antes, parad el vídeo, y escribir un comentario, utilizando esta construcción. Pues por ejemplo, me he puesto a estudiar español, o ayer estaba aburrido en el sofá, y me puse a escuchar música clásica. El siguiente uso de PONER, quiere expresar algo que está escrito, o algo que dice que está escrito. Me voy a explicar bien. Si tenemos un papel, y no podemos leerlo bien, mmm... ¿Qué pone aquí? No sé lo que pone. Utilizamos PONER, cuando queremos expresar que algo está escrito en un lugar. No sé lo que pone en ese libro. En este libro pone que puedes aprender gramática. Utilizamos el verbo PONER, para expresar que algo está escrito. Cuando vamos por la calle, y no podemos leer un cartel bien, decimos ¡Oh! ¿Qué pone ahí? Pues no sé lo que pone, porque tampoco veo bien. Sí, sí, veo bien. En verdad veo bien, y siempre leo lo que pone en todos los sitios. Y el último uso de PONER, en su forma reflexiva, es cuando queremos expresar un cambio de estado. Esto, ya lo expliqué hace mucho tiempo, en uno de mis vídeos, con los verbos de cambio. Justo por aquí, os voy a dejar un enlace, para que podáis ir directamente al vídeo. Pero primero, quiero que terminéis esta explicación. Si vais al enlace, podréis verlo un poco más extenso, con los otros verbos de cambio, que son 6, creo recordar. Los cambios que se expresan con el verbo PONERSE, normalmente son cambios temporales, y que se relacionan con la salud, como por ejemplo, ponerse enfermo, ponerse bueno, ponerse malo, con el estado de ánimo, como por ejemplo, ponerse contento, ponerse feliz, ponerse triste, incluso ponerse nervioso. Y por último, con el cambio de aspecto físico, como por ejemplo, ponerse gordo, si has engordado mucho, ponerse moreno, si pasas mucho tiempo en la playa, te pones moreno, o morena. Ponerse guapo, o guapa, si un día tienes una cita, o una cena con tu pareja, te puedes poner guapo. ¡Eh! ¡Qué guapo te has puesto! ¡Oh! ¿En serio? ¡Muchas gracias! Podemos utilizar el verbo PONERSE, con un adjetivo, para expresar un cambio, un cambio de estado, como os he explicado antes, ponerse feliz, ponerse triste, en este caso, un estado de ánimo, ponerse bueno, ponerse malo, salud, etcétera, etcétera. Pero, y esto es muy importante, porque no quiero que os confundáis, y es que no podemos utilizar PONERSE, con un participio, con función de adjetivo. ¡Me explico! No podemos utilizar PONERSE, como por ejemplo, PONERSE ENFADADO. ¡Nunca! ¡No, por favor! PONERSE CABREADO. ¡No, por favor! PONERSE PREOCUPADO. ¡No, por favor! En este caso, utilizaríamos directamente los verbos. En lugar de decir PONERSE ENFADADO, podríamos decir ENFADARSE. En lugar de decirse PONERSE CABREADO, podríamos decir CABREARSE. Y en lugar de decir PONERSE PREOCUPADO, podríamos decir, por ejemplo, PREOCUPARSE. Así que por favor, no lo utilicéis con este tipo de participios, que tienen una función de adjetivo. Porque podríais utilizar directamente el verbo. ¡Pues hasta aquí el vídeo de hoy, hispanófilos e hispanófilas! Si os ha gustado esta explicación, no olvidéis dejar el ejemplo que os he pedido, y también dad un like súper grande, que realmente me ayuda a llegar a más gente, a más hispanófilos, para poder enseñarles español. Y nada más. Simplemente, si os gustan los vídeos, pero no estáis suscritos, podéis suscribiros justo abajo, en el botón rojo, sin ningún problema, os podéis suscribir, y recibiréis las notificaciones de los vídeos. ¡Y eso es todo! Espero veros la semana que viene, y que sigáis aprendiendo español. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.